China apoya a Venezuela ante injerencia de otras potencias. China pide respetar la soberanía de Venezuela y rechaza cualquier injerencia foránea en las decisiones del gobierno del país suramericano. La portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Hua Chunying, ha defendido hoy jueves las nuevas medidas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para recuperar la economía nacional. La diplomática ha instado a no interferir en los asuntos internos de Venezuela, mientras ha expresado la disposición de Pekín a colaborar para resolver la crisis política que atraviesa el país mediante el diálogo entre las partes involucradas. Los medios regionales han interpretado el adicción de China con respaldo al segundo mandato de Maduro ante la negación del sector opositor y ciertos países de la zona que no reconocen la legitimidad del nuevo mandato del líder chavista. Como parte de estas medidas de apoyo del gobierno chino, el jefe de la Arjaldía Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, ha informado que desde el miércoles la justicia nacional abrirá una averiguación formal para investigar la controversia entre el presidente Maduro y los opositores. Como sigues sin entender nada déjame explicarte un poco así que te lo cuento, el poderoso portaaviones chimpio está predestinado para enfrentarse en un terrible buen aval con toda la aviación sudamericana en costa de Brasil y Colombia, pues si sigues pensando que Estados Unidos enviará algún portaaviones para enfrentar a León en el aguas del Atlántico, pues esto no sucederá, todos los portaaviones americanos estarán destinados a defender agua y Japón. La mitad de la gran flota americana estará en costas del Pacífico y del Atlántico defendiendo las ciudades de Estados Unidos, la otra parte de la flota aeronaval estará en aguas del Océano Indico y en el Mar Negro defendiendo a Europa. los agencias de Villanac25 presidenciales ¡Miteño de la infl beber y a prohibición! ¡Miteño de la...? ¡Miteño de la tierra, el trono! ¡Miteño de la tierra! ¡Miteño de el gebeurtar! ¡Miteño de la tierra! ¡Miteño de la tierra! Gracias por ver el video.